El sábado 20 de enero, en horas de la tarde, la senadora Piedad Córdoba falleció en su residencia en Medellín. Según informes iniciales, la congresista de 69 años fue encontrada sin signos vitales por sus escoltas y luego fue trasladada a un centro asistencial. Piedad Córdoba, nacida el 25 de enero de 1955 en Medellín, Colombia, se destacó como una figura política y defensora de los derechos humanos en América Latina. Su carrera tomó un rumbo significativo cuando, tras su vinculación inicial al Partido Liberal, se unió al movimiento guerrillero M-19 en la década de 1980. En 1999 experimentó un cambio importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.